¡Masivo! ¡Masivo! Viento está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 Viento está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! ¡Zum! ¡Zuma! Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Síguen, síguenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinca a la casa acantela Acá hasta la suela, sube esa tela Sigueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mírale escena, ¿qué? ¡Mano arriba! Amos con el em, ritmo, cintura Cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Esto está como como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasar la caliente, su toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Esto está como como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailar yo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta, como la cintura, el ritmo se ajuste Que me tiene loco, tanta soltura, ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera A que cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, mano arriba a la hora de ir Oh, eh, oh, se aquí mata la mala, se espera Cintura, llegando de arriba, gozando la temperatura Cintura, yo te vi bailando Cintura, yo te vi bailando un ritmo Cintura, yo te bailando un ritmo Cintura, yo te baila puesta en la esquina Cintura, yo te baila puesta en la esquina Y el pal de bocina así, todo llega a un poder ritmo Cintura, yo te voy a estar como como pa, como pa, como pa rumbear Toma paz a la caliente, con toda mi herencia No favorece el sol, tu bronceado y el calcio No puedes darme Su, 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 ma Y el día está como, como pa, como pa, como pa Va a bailar lo caliente, de pal y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calcio No puedes darme Su, 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 ma Ma, 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 si vos Ma, 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 si vos Ma, 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 si vos Da, 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 da de yankee, yo Ma, 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 si vos Ma, 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 si vos Ma, 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 si vos Da de yankee, yo, 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 yo Yo te llevo hasta la mujer La temperatura sube, sube Con el destello de las luces nos tenemos Vamos a ir Provocativa y ser una salvaje diva Como tú, 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 tumba a la casa Voy con tu ropa de fila Poco, ponte la fila Poco, déjate de tequila Matadora de swing Se nota que tú eres laquila Tú me estás así cuando ella siente Rapa, pam, 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 que la guayé Rapa, pam, 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 que la toqué Rapa, pam, 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 pa que suelte Rapa, pam, 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 dale tu mente Si tú me sientes Rapa, pam, 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 ponte loca Eso me ha loca Dale, rapa, pam, 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 ponte loca Rapa en la boca Dale, rapa, pam, 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 ponte loca Eso me ha loca Dale, rapa, pam, pam, ponte loca Zumba Cómo lo mueve la nene Esto es un evento Mami perreando Tienes tremendo talento Guayalo, guayalo Tú lo rompes violento Quiero una fantasía Pero no como fuente Se pum, 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 pum Repítalo Co, 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 co Voy a darte con dos Taca tu renda Que papi siempre tiene control Sigo dando Mucha más candela que el sol Va a ponerte a sudar ese alcorso Desordenada Mira, condena Cómo te gusta darle al movimiento en ráfaga Si tú quieres más Si tú quieres más Te lo tengo que dar Sube a destasis cuando ella siente Rapa, pam, 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 que la guayé Rapa, pam, 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 que la toqué Rapa, pam, 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 pa, que suelte Rapa, pam, pam, pa, pa Déjame ver si tú me sientes Yo te llevo hasta la nube La temperatura sube, sube Con el destello de las luces No te podemos ir Let's go Put, 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 ponte loca Sonido de la boca La sacuda que tú pides Solo una que en el máximo río ¿Qué? No, 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 no ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dicen que el mundo se está acabando Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Ahora te voy a decir algo ahí Ahora Díganlo todo atrás Y piensa que el mundo se acaba Y que tenemos que aprovechar Cuando te beso en el cuello Se va cayendo la luna Cuando te beso en la boca El mundo se va derritiendo gota a gota Deja que en la noche fluya mamá Que la habitación no se aguante Y que terminemos de que todo se acabe Deja que en la noche fluya mamá Que la habitación no se aguante Y que terminemos de que todo se acabe Eh 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 Entrégate de ti, quiero ser de mujer, sin miedo a perder, y dime que vamos a hacer, es que te quiero con placer, encima de mi, encima de ti, no lo piense y dime que si, oh no, oh si, la vida hay que gozar, la de te morir. ¿Qué vas a hacer de mujer, sin miedo a perder, y dime que vamos a hacer, es que te quiero con placer, deja que en la noche fluya, mamá, que la habitación no se aguante, y que terminemos antes que todo se acabe, deja que en la noche fluya, mamá, que la habitación no se aguante, y que terminemos antes que todo se acabe, quiero que pares, quiero que siga, quiero morir en tu cuerpo, te aguda no te pica, soy el matador de tu liga, el mejor que pasea por tu línea, y que te pido que la noche, que te pido que la noche, que te siente cuando te toca, así, así, besando tu boca, y que te hagas el sexo, hasta con ropa, y va a ser de mujer, sin miedo a perder, y dime que vamos a hacer, es que te quiero con placer, deja que en la noche, deja que en la noche fluya, mamá, que la habitación no se aguante, y que terminemos antes que todo se acabe, deja que en la noche fluya, mamá, que la habitación no se aguante, y que terminemos antes que todo se acabe, en la noche luca, y que la habitación no se aguante, y que la habitación no se aguante, y que la habitación no se aguante, para toda mi gente, que me apoyan y son de corazón conmigo. J. Alvarez Music Bowl to come, get loud, I bow down. Flow Music.